Corito Bachatero, aclaraciones sobre nuevas medidas y horarios impuestos por la plaza. Y a cualquier dueño de negocio le preocupa eso. Incluso cuando lo hacíamos de manera pública, en los lugares públicos, también los funcionarios, los alcaldes, directores, etc. de las áreas públicas, también le preocupaba el tema y nos apoyaban quizás con algunas patrullas, una quizás. Y nosotros de manera privada invertíamos en seguridad privada, uno, dos, tres, uno o tres seguridades. Pero ya como a nosotros no nos dan el permiso de seguir funcionando en lugares públicos, nosotros nos mudamos a un lugar privado porque era lo que tocaba ya. O sea, en un lugar privado usted puede hacer y deshacer, como quien dice. Y nada, encontramos este lugar, Cinema Centro Malecón, que es una plaza donde existen diferentes negocios. Está el cine, que es el negocio principal y son los dueños de la plaza. También está la casita, está para pizza y creo que la gente de la casita están abriendo otro negocio ahí. Ahora, resulta que esa plaza tiene una dinámica familiar. El que ha ido a esa plaza sabe que el cine va a muchas familias, que cuando salen de allí se quedan comiendo y eso. Y dado esa dinámica que existe siempre en el cine, cuando llega el corito bachatero, que comienza a ir muchas personas, nuestro horario estaba coincidiendo con esas familias. Entonces, esos negocios que su fuente principal, digamos, es el cine, el cine es el centro de atención, comienzan a verse afectados porque la familia, que es una suplencia principal, cuando va no tiene dónde sentarse o muchas veces no quieren estar con sus niños dentro del ambiente del corito bachatero, que aunque sabemos que es un ambiente sano, que nunca se ha dado un problema, se sobreentiende que cuando hay bebidas y adultos no es, tú no vas a tener tus hijos ahí, ¿me entiendes? Por eso es que yo nunca digo que lleven niños. Hay gente que lo lleva y es difícil evitarlo porque el cine está ahí, pero no es lo apropiado. Déjenme terminar para que entiendan por qué a nosotros no es tan fácil moverse. Si estás escuchando desde el principio, ya te dije que venimos de los lugares públicos y por temas que no nos dan los permisos, por temas de seguridad, bla, 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 no nos quieren en lugares públicos. Nosotros no nos van a dar ni permiso en ningún lugar público, por lo menos de Santo Domingo. Bien, entonces nosotros ya con el corito bachatero convocándolo a las 6 de la tarde, estamos chocando con la clientela familiar que va al cine. El cine se está viendo afectado y los negocios que están ahí cobran un porcentaje, el cine cobra un porcentaje también y se están viendo afectados. ¿Qué pasa? Que nosotros ya como corito bachatero, corito bachatero tiene una alianza, una alianza con el colmado Reales Malecón, los Reales Malecón, donde nosotros incluso compramos mesas, no sé si ustedes se dieron cuenta, las mesas de color marrón son de nosotros, que están exclusivamente para nuestro consumo en el establecimiento de nosotros. ¿Y qué nosotros hacíamos? Dejábamos el evento abierto, todo el mundo puede entrar. Sin embargo, en nuestra área, que está reservada para las personas que están consumiendo el establecimiento, pueden adquirir una mesa cerca de nosotros, debajo de los abanicos, en el área techada, y cerca de la pista principal de baile, y cerca de donde están los timbales, los músicos y eso. Eso funcionó muy bien, a la gente le gustó, porque hay gente que va y consume en el local, y se le da un mejor servicio, porque no hay mucha gente en el medio que entorpece el servicio. Entonces, a nosotros nos estaba yendo bien. Nosotros nos estaba yendo excelente, porque no teníamos que invertir mucho más que lo que tenemos que invertir ahora en las nuevas medidas que nos impuso la plaza. La plaza prácticamente nos dijo a nosotros que si no tomamos una acción ayer inmediata, para este fin de semana, el evento se tenía que parar. Entonces, sabemos que el evento va a mucha gente, pero no necesariamente todo el mundo que vaya está consumiendo en uno de los locales. Entonces, imagínate, tú tienes un negocio y tú quieres vender comida, digamos, pero el espacio ya lo están utilizando otras personas que no necesariamente ni te están consumiendo a ti, ni le están consumiendo al otro negocio. Recuerden que le dije que el cine gana un porcentaje de la venta de nosotros y todos los locales. Entonces, si el cine no va a ser reflejado, ya sea en nuestras ventas o en la venta de los otros locales, entonces el cine va a decir, pero espérate, tú me estás metiendo, tú me estás haciendo un caos aquí, me estás metiendo gente que no me consume. Entonces, nosotros no queremos eso porque me estás abarcando un espacio, seguridad, todo, baño, recursos. Dejan todo el reguero porque yo lo he visto, porque nosotros pagamos para recoger. La plaza también recoge, bota la basura y dejan todo el reguero. Y está bien porque realmente yo soy el culpable. Yo siempre quise hacer el evento gratis, dar el pueblo, pon tú como un bonje, pero nosotros no tenemos la bendición de que bonje está subsidiado por el Estado, como todos saben. Si no es así, me dicen cómo está. Para mí sí, yo entiendo que sí y tienen todos los permisos, pero nosotros no y no lo tenemos por el momento. Entonces, la plaza nos está exigiendo ahora que paremos el contrabando porque los otros negocios entienden que la gente que va al corito y consumen los reales malecón no les afecta a ellos porque esa gente está de este lado del evento. ¿Me entienden? La gente que afecta son la gente que va al lado de ellos que usualmente no están consumiendo en el evento. ¿Me voy a entender? No están consumiendo en el evento, están consumiendo un espacio están entorpeciendo las ventas de esas personas. ¿Y qué le digo? En términos, en términos ya como negocios reales malecón no nos conviene esa medida porque ahora tenemos que invertir más en seguridades, ocho seguridades para todos los puntos de acceso evitar que la gente entre con bebida y alimentos. Eso no nos conviene porque no necesariamente eso no va a dar más dinero sino que podemos vender un poco más pero el gasto va a ser mayor. ¿Me entienden? O sea, no tiene sentido. No nos conviene. Y también, si se fijan, el horario también va a ser de ocho a dos de la mañana porque conseguimos el horario extendido. Sin embargo, tenemos dos horas menos porque vamos a empezar en vez de seis de la tarde como había publicado vamos a empezar a las ocho. Eso para no chocar con el flujo familiar que va a la plaza. Sin embargo, el colmado va a estar abierto para quien quiera ir. Va a estar abierto desde temprano pero el evento no va a iniciar o yo no voy a llegar hasta las ocho de la noche. Entonces, son medidas que si ustedes se ponen a pensar a nosotros no nos convienen. No es para ganar más dinero como están diciendo. Mucha gente se está quejando bla, bla, bla. Otro que están apoyando obviamente porque mucha gente le dio un me gusta y mucha gente nos ha escrito que le parece buena buena medida y que también los que nos están dando sugerencias constructivas como mejorar el servicio etcétera, etcétera que yo entiendo que sí va a mejorar pero también estamos en el riesgo de que el negocio no sea negocio ni para nosotros si tengamos que parar el evento. O sea, me doy a entender. No es que nosotros estamos felices con la medida pero son cosas inevitables que van a pasar a futuro como sea porque muchas personas cuando hay muchas personas ya entra la preocupación de la seguridad. Muchas personas no van al corito porque lo sienten inseguro aunque ustedes saben que nunca ha pasado un show pero seamos sinceros es una multitud que no necesariamente conoce el corito quizá pasó por ahí pasaron bebidos llegan con su bebida llegan borrachos se lo digo porque ha pasado y no ha pasado nada que se haya escalado pero si nosotros queremos seguir mejorando necesitamos sacrificarnos todos es mi entender necesitamos sacrificarnos todos a nosotros a nosotros como digo como evento corito bachatero y reales colmados malecón no necesariamente se nos va a reflejar en dinero vamos a tener que invertir más en seguridad que para ustedes entiendo el que consume ya le va a convenir porque se va a sentir más tranquilo que va a haber más seguridad y va a haber más espacio obviamente porque el evento va a estar más organizado dicho esto mi gente la gente que nos apoya se le agradece su comprensión su apoyo las otras personas que se sienten no sé aludidas se sienten ofendidas entiendan que parte del progreso y de la evolución nosotros no estamos en la calle y si yo hubiese recibido el apoyo real de que me dieran los permisos me hubiesen otorgado un espacio público o sea yo no tuviera ni siquiera con la necesidad de lugares privados me entienden porque el evento fuera totalmente gratis en la calle pero le digo la verdad o sea si nos vamos a los hechos nadie se quiere ser responsable de nada ningún funcionario quiere venir y decir vamos a darle este espacio y le ponemos tanto policía por tanta hora porque es un evento cultural un evento sano no le interesa a mi gente entonces la culpa no la tenemos nosotros es la realidad de la vida es la realidad de la vida mi gente no se puede entrar bebida no se puede entrar comida los precios de mucha gente está quejando de unos precios que creo que es del como que se llama ese ron el doble reserva esos precios se van a chequear para ver si es factible pero recuerden que ustedes están en un lugar donde ustedes socializan con todo el mundo de manera sana con seguridad que es cara no es lo mismo usted no está ningún licor usted no está ningún licor que usted está en la calle y vinieron y lo atracaron no ahí no ha pasado nada gracias a dios y para mantenerlo así han habido muchas inversiones un público educado un público respetuoso un público que sabe recibir a los extranjeros o a muchos extranjeros se ha vuelto un punto cultural un punto turístico entonces mi gente para mantener eso y subir el nivel que los artistas nos visiten que tengan ganas que las marcas nos vean hay que hacer un negocio rentable no le estoy diciendo que vayan a gastar mil pesos todo el día estoy diciendo que si usted vaya compre el agua a 50 pesos porque están a 50 pesos en la calle están a 20 pesos no sé compre el a 50 y pase la noche bebiendo agua usted no sabe beber 4 aguas son 200 pesos 4 aguas pero usted está disfrutando de un evento que es el único del mundo y del país que usted no lo va a disfrutar en ningún otro lado mi gente porque si fuese así ya hace mucho nos hubiesen copiado incluso al frente que la gente cruza al frente y nadie se queda ahí no es lo mismo hay otros ron que son más baratos se va a chequear el precio las cervezas están a 150 pesos usted le dan una mesa si usted consume 1500 pesos que son 10 cervezas se le da una mesa y se le cambia el hielo para que sus cervezas se mantengan frías también su ron si usted compra su ron el extra viejo a 1650 pesos usted le van a llevar su servicio a la mesa y le van a dar sus dos refrescos dos compañantes jugo no sé y le dan también el servicio de llevar el hielo también siempre siempre y cuando usted se le se le acabe mucha gente que está molesta está creando mentiras eso es lo que a mí realmente me molesta un poco están creando mentiras están creando cosas porque obviamente lo que se están viendo afectados son las personas que llevan sus bebidas y yo los entiendo pero si usted quiere apoyar realmente apoya de manera íntegra si a mí no me conviene la medida y soy el y soy el creador del evento el que está haciendo el evento no me conviene yo le digo estoy diciendo mira es esto o cerramos que ustedes quieren hacer cerramos el evento usted me dice y lo cerramos o sea yo no tengo problema yo creo que yo voy a respetar el público que me está apoyando independientemente de lo que pase voy a escuchar solamente las sugerencias de ese público esa es la única sugerencia que puedo escuchar porque ya el público ahora va a estar filtrado ¿me entiendes? la realidad es que mucha gente no consume en el local y si no consume no me están apoyando no están apoyando el evento mi gente porque imagínate tú que si yo tuviera que pagar la seguridad de mi bolsillo y no por lo que genere el evento hay muchas mejoras que hay que hacer el baño muchas cosas que hay que hacer pero eso no sale del cielo mi gente mucha gente va y no apoya no compra nada eso es mentira esos son los que principalmente están quejándose entonces cuando nosotros ya filtremos mi gente cuando nosotros filtremos ya las quejas vamos a cogerlo como sugerencia ah el servicio pero ahora que nosotros vamos a escuchar realmente las sugerencias y las quejas porque si usted va este fin de semana y hay algo mal yo tengo que escuchar a ustedes porque ustedes están yendo a consumir al local mucha gente que está comentando ahí y están hablando mentiras inventan unos precios una cosa son mentiras porque yo sé yo lo conozco ¿me entiendes? y son gente que han disfrutado muchísimo el corito que suben los videos tú te metes oye que irónico tú te metes en la página de ellos de lo que están comentando y tú ves que los videos más populares que tienen son en el corito pero son los primeros que están gritando entonces tú no me das ningún apoyo yendo al corito y no estás consumiendo mi gente esa es la realidad porque al final hay que pagar nóminas hay que pagar logística hay que pagar seguridad hay que pagar iluminación hay que pagar de todo mi gente esa es la realidad el romo que está muy caro ok vamos a chequear los precios pero ahora es que vamos a ver nosotros de verdad quiénes son los que se están quejando o sea que por su lado tiene su pro y tiene su contra a nosotros no nos conviene porque vamos a invertir mucho dinero en algo que realmente quizás no nos dé la rentabilidad pero por otro lado lo que vaya van a sentirse mejor van a decir un mejor servicio se va a incrementar el servicio se van a chequear los precios que hayan que chequear y también van a tener más espacio y usted va a tener donde sentarse esperamos si nosotros tenemos que comprar más mesas vamos a comprar pero todo eso lleva una inversión mi gente entonces gracias a todo lo que apoyaron gracias a todo lo que están ahí firmes los que están haciendo comentarios que no vienen al lugar entonces si usted no se siente cómodo si no se siente cómodo en el corito usted se puede largar nosotros no nos vamos a detener pueden decir que ya no era humilde esto y lo otro pero mi gente es la realidad o sea que hacemos para que usted se sienta bien no lo vamos a ofender no le vamos a decir la realidad no es la idea usted puede ir mañana viernes al corito con 200 pesos y usted va a bailar muchísimo pero consuma 200 pesos mi gente y ya consuma 200 pesos entonces no es una medida que yo quiero no es una medida que yo quiero me la impusieron no la impusieron y nos lo pusieron así blanco o negro o lo cogen o lo dejan obviamente esto está en prueba si a nosotros no nos no nos cuadra nosotros no vamos a seguir el evento vamos a buscar otro lugar y ya porque no estamos casados ahí pero buscar otro lugar mi gente conlleva mucho dinero mucha inversión no sé si ustedes saben de cuánto número estamos hablando yo entiendo que ustedes no lo entienden lo que están comentando pero los que tienen negocio y saben cómo funciona el negocio por dentro saben de lo que yo les estoy hablando gracias a Dios conseguimos casualmente el permiso para horario extendido quizá eso nos ayude un poquito pero ya el horario o sea tenemos menos tiempo de baile de 8 a 2 de la mañana que vamos a estar quizás duremos hasta las 3 pero mi gente no es algo que todos tenemos que sacrificarnos si queremos algo mejor si queremos llevar la bachata que estaba muy abandonada la bachata estaba muy abandonada porque por lo mismo entiendo yo la bachata lo entienden que son cosas como como de gente así de gente que no da número no produce entonces con esto estamos tratando de demostrar que hay negocio también con esto mi gente estamos tratando de demostrar que hay negocio porque si queremos hacer un festival si queremos hacer un olímpico todo eso las marcas no nos van a tomar en cuenta si ven que el 60% de la gente que va no consume porque eso quiere decir que no le están consumiendo su marca entonces no es negocio mi gente lamentablemente no es negocio así y por esa parte yo lo entiendo porque yo tengo negocio por esa parte yo lo entiendo ahora si a nosotros no nos cuadra el negocio ahora con nuestras medidas porque nos están obligando a ser responsables de toda la gente que va allá metiendo 8 seguridades que son bien caras y cortando en el horario empezando a las 8 de la noche entonces nosotros no vamos porque tampoco estamos atados a eso pero el que nos apoya tiene que apoyarnos en la buena y en la mala así que nosotros nos nos vemos nos lo vemos ya voy a leer sus preguntas pueden hacerme sus preguntas no estaba atento pueden ponerme sus preguntas y voy a tratar de responderlas yo creo que ya yo lo dije todo le dije que le dije que el cine se está viendo afectado el cine se está viendo afectado que el dueño de la plaza la dinámica familiar ustedes saben que son un lugar realmente abandonado pero iban familias entonces nada mi gente háganme sus preguntas para responderle hay uno aquí que se llama Anderson que está diciendo déjeme yo habilita su comentario que lo que lo declinaron mira Anderson dice el corito no es un establecimiento es una comunidad sí es una comunidad en el aspecto social digamos todos nos tratamos como una comunidad pero el corito es una empresa privada mi gente no es pública no es comunidad de pública es privado eso está a mi nombre desregistrado corito bachatero está registrado bajo el nombre de rey y valera porque si fuera público tendríamos el apoyo del gobierno entiendo yo no tuviéramos yo un espacio grandísimo la plaza españa entonces como no es público es privado y si es privado hay que hacer todo con recursos privados el servicio el servicio va a mejorar mi gente lo acabo de explicar va a mejorar pero tienen que entender también que el servicio se entorpece muchas veces si hay una una saturación de personas que no necesariamente están consumiendo en el lugar y no se refleja como números para el negocio por lo que quiere decir que el negocio por más que yo le pida métame 10 personas más no lo van a meter porque no necesariamente muchas personas es es igual a mucho dinero por favor hagan comentarios respecto al tema y no cosas de sentimiento que ustedes tengan de cosas que se están inventando bueno eso es correcto gracias por el apoyo Ana Ana se puede llevar sillas eso yo tendría que tendría que que preguntarlo si tú quieres llévala porque yo creo que va a haber suficiente silla ahora que muchas personas que no van a estar ocupando sillas pero llévala Yara ayúdame ahí y los otros moderadores a a fijarme en las preguntas que están haciendo la gente para responderle rápido mira un día de contrabando a la semana yo creo que se puede hacer yo creo que sí porque lo único lo único día que ellos no están exigiendo son los fines de semana incluso ayer ustedes vieron que hubo contrabando normal porque porque la reunión fue ayer y ellos me dijeron que yo le dije entonces que vamos a hacer hoy y dijeron que hoy ese día no era un día importante que son solamente los días los días de los fines de semana que se ven afectados entonces yo entiendo que se puede se puede hacer un día de semana el evento Junior sigue siendo totalmente gratis como digo usted puede entrar a bailar y no consumir un peso quieren quieren algo mejor de eso usted puede entrar al evento y no consumir un peso y usted puede entrar al evento y disfrutar y bailar con todo el mundo ahora usted no vaya a sentarse en una mesa sin consumir obviamente porque precisamente eso es lo que están evitando ahora van a ver más seguridad van a ver más seguridad y cualquier fumadera se va a evitar esa es otra cosa que digo que me dan la razón no todo el que va nos está apoyando porque mucha gente ni siquiera respeta el no fumar que ahí es que yo digo wow nos están apoyando de verdad con su presencia no nos están apoyando con su presencia porque mucha gente va y va a romper las reglas entonces que pasa hay que meter más seguridad para que comience a sacar gente pero esa seguridad vale dinero el doble reserva no cuesta 3 mil pesos no diga mentira Ingrid no sé si se puede entrar vaso realmente creo que no creo que no porque esto es nuevo yo mismo no sé hay que ver mañana cómo va a ser la logística yo ahora voy a tirarle a ver no cuesta 2 mil 900 tampoco claro Angélica o sea me están dando la razón mucha gente va a romper las reglas mucha gente va a romper las reglas y tú se lo dices y siguen desafiando ponen la neverita en el medio de la pista donde ustedes saben que son los primeros que se están quejando que hay que no hay espacio que están en el medio entonces cómo nosotros evitamos eso si no tenemos seguridad de que valen dinero pero no podemos invertir mucho en seguridad porque no todo el que vaya está consumiendo mi gente usted puede ir con 200 pesos mañana el corito puede ir sin y uno mañana pero vaya por lo menos con 50 pesos para que no compre una botella de agua y usted puede bailar a nadie nadie lo va a sacar porque usted no está consumiendo entienden ahora si usted va a ir al evento no vaya a sentarse en una mesa que lo he visto yo en ejemplo un caso ayer esa persona entraron con su vaso en la mano entraron a la mesa de nosotros que son marrones que ustedes saben que de hace mucho saben que son de consumo y burlaron la seguridad porque entraron una botella de whisky un whisky caro y lo entraron en una cartera y después la sacaron y lo que compraron fue como 4 cervezas entonces coño está bien contuito pero ponte para allá porque tú sabes que cuando hay contrabando usted se puede poner pero póngase fuera del área entonces al final no nos están apoyando porque el que viene después a comprar un whisky o un ron no encuentra donde sentarse porque vino uno a poner su botella de la calle Omar yo planteé cobrar el descocho pero la plaza no quiso la gerente no quiso no quiso no me acuerdo la razón pero me dijo que no quiso ¿por qué dividir la pista de baile? no fue la pista de baile que se dividió lo que se dividió fue el consumo un lado donde se consume exclusivamente en los reales donde a nosotros nos subió la venta y por eso fue que ustedes comenzaron a ver seguridad por eso comenzaron a ver ciertas mejoras por eso porque nos subió la venta porque dividimos un espacio exclusivo para el consumo mi gente no fue que nosotros dividimos porque sí es porque hay gente que va y quiere consumir y gracias a la gente que viene con productos de la calle no tienen donde sentarse y no se puede no se puede dar un no se puede dar un servicio ¿me entiendes? y por esa parte yo lo entiendo porque yo lo veo que la gente se burla y lo hace y mucha gente que son la gente que yo respeto real que trae su bebida y son amigos míos muchos y se ponen por allá no están en el medio poniéndonos la mesa ¿me entiendes? se ponen por allá y llevan su silla y eso está bien son gente que que están aportando y nosotros nunca hemos dicho no traigan ahora que la plaza no esté siguiendo a nosotros que estamos haciendo un caos que no pueden llevar bebida y que metamos seguridad no se puede llevar neverita de hielo si Fabi se va a chequear todo el mundo eso sube la seguridad para todos también entiendo yo ustedes se van a sentir más seguros entonces no sé como ustedes lo ven o sea estamos subiéndole en cierto modo estamos subiéndole el nivel al evento va a ir personas que que aporta que están pro al evento y no necesariamente ustedes tienen que matar bebiendo allá tampoco entiendo yo usted puede ir bebido si quiere pero no se mate bebiendo allá oye lo que yo le estoy diciendo soy yo otra otra persona y les digo a ustedes de que que sigan no compren cosas yo les estoy diciendo no consuman y vayan y vean el ambiente y si les gusta hacer que compran una botella de agua pero no estén mandando a poner la botella de agua a 25 pesos porque eso no va a funcionar un negocio no funciona así mi gente mi gente lo que pasa que el evento tiene diferentes como vuelvo y le digo no se puede cobrar entrada porque estamos en un lugar donde coexisten diferentes negocios uno de ellos el más masivo después de nosotros es el cine entonces usted no puede estar cobrándole a todo el mundo una entrada que va al cine o que va a comer porque eso va a perjudicar la gente que va al cine que ustedes saben que un público digamos de un alto nivel adquisitivo dicho por la plaza donde se ven afectados si ponemos este tipo de restricciones igual otra cosa igual no funciona con brazalete tampoco por lo mismo igual los parqueos muchas veces nosotros llegamos y los parqueos están llenos pero no necesariamente de nosotros de gente que se parquea ahí que va afuera y es otro tema donde nosotros vamos a regular eso ya cobrando 100 pesos donde su vehículo se sienta mejor donde se le pueda dar acondicionamiento ese parqueo ¿me entienden? no sé que se va a hacer pero se va a hacer algo pero puede afectar el cine entonces tú el que vaya al cine y baje con su vainita firmada del cine se le da el parqueo gratis gente los precios de la bebida usted tiene una mesa de la de nosotros si usted consume 1500 pesos que son 10 cervezas 10 latas de cervezas y otra cosa lo que estaban hablando sobre lo que estaban hablando sobre las las latas de cerveza ¿por qué se cambiaron a lata? las latas traen la misma cantidad de cerveza que las botellas fíjense por favor se cambiaron por una cuestión de seguridad en los eventos masivos usualmente usted nunca ve botellas de vidrios por un tema de seguridad Cristian también yo adjudico eso de que la gente eso se puede pensar lo de un sitio de fumadores se puede pensar más adelante que vaya menos gente Cristian mira eso es cierto la gente va a otros lugares y lo paga porque se lo impusieron como nosotros primera vez que imponemos algo y mucha gente que supuestamente nos apoya son la primera que se están quejando y están creando mentiras como estamos imponiendo algo ya nosotros somos los más ambiciosos ya no somos humildes nos debemos al público etcétera pero es verdad lo que tú dices van a otro lugar y consumen y pagan todo aunque no les guste el lugar porque son fijos en el corito si se puede poner abanico todo lo que tú quieras mira ahora en adelante Johan si el negocio es rentable se va a hacer todas las inversiones que haya que hacer porque la gente que está yendo al local realmente tienen una voz una voz porque están consumiendo en el local recuerda que mucha gente que están hablando ahí no consumen en el local es una realidad todo el que se está quejando y está creando mentiras no consumen al local si mucha gente que va a bailar ya y no consumen y está bien usted puede seguir yendo pero no vaya a ocupar una mesa un mueble no vaya a entorpecer que los otros negocios puedan coexistir que puedan vivir porque esa gente tiene familia esa gente tiene que pagar empleados y loco es algo humano o sea no se complique no se complique si usted ahora no se puede beber tres romos del drink bebase uno o llegue comience a beber antes en la calle y llegue ya bebido y cómprese una botella de agua en el corito que con eso usted está apoyando el servicio va a mejorar también solamente más más personas se está hablando también de expandir un lugar un lugar ahí que no quieren rentar pero eso todo depende si si el negocio es rentable con lo que va a pasar ahora le acabo de responder GNAD sobre el nuevo espacio hay una propuesta sobre un negocio que quizá van a caber 150 personas más 200 eso es en el segundo nivel donde se ve como una escalerita ahí eso lo van a tumbar la pared y nos lo van a ofrecer en dado caso que sea rentable el negocio no es seguro yo creo que con lo que nos están exigiendo a nosotros ahora con ese nivel de seguridad que nos están exigiendo yo no sé si el negocio vaya a ser rentable eso yo se lo se lo se lo digo a ustedes no sé si al final vamos a tener que buscar otro lugar otro lugar que sea un solar le estoy dando lo que se habló buscar un lugar un solar grande en el malecón donde se haga un hangar hangar que se dice una nave lo que sea pero al final le digo lo que va a pasar que ese lugar hay que pagarlo ese lugar usted le van a cobrar un consumo para entrar de 100 o 200 pesos usted va a tener que pagarlo va a tener que comprar bebida y entonces todo apunta que la cosa gratis no va a poder seguir haciéndose el contrabando no se va a poder seguir porque muchas personas que tienen negocio que están claros me han tirado trae el corito para acá trae el corito para acá pero esa persona de que yo le digo que hay que tener contrabando porque mi público es así de una vez de una vez se cae la propuesta entonces es la realidad usted le pueden preguntar a cualquier dueño de negocio y díganle vamos a llevar el corito con contrabando para que ustedes vean lo que van a decir no se puede permitir el contrabando porque no quieren no quieren permitirlo en la plaza no me acuerdo las razones creo que pueden traer más de la cuenta no sé bien las razones y ser un caos también tú hacer un control de contrabando Alicia el servicio va a mejorar porque van a meter más personal fíjate que sí supongamos que tú el que está ahí se está quejando por lo mismo si usted va en este viernes sábado y domingo y el lunes tenemos las mismas quejas el negocio está mal porque quiere decir que todo el que está ahí consumiendo y tiene una queja válida porque se supone que si usted entró ahí y consumió eso se tiene que arreglar porque yo mismo no voy a seguir el evento y yo velo por mi público al final por el público que me apoya de verdad no el público que está hablando disparate ahora mismo que se está inventando mentiras ese público a mí no me no me identifica ni tampoco me importa su apoyo mira esto es un punto importante ¿qué dice? exacto es eso mismo pero la gente cree que ah corito bachatero público no es público es privado corito bachatero es privado mira el reguero también es una cosa que a mí hasta pena me estaba dando Delfia que está ahí sabe que cuando nosotros empezamos el corito nosotros dejamos ese parque ese ese parque lo dejamos limpio reluciente ahí no pasaban a todo el mundo ayudaba pero hoy en día como se la tenemos cómoda tenemos un personal que se le paga para que limpie todo el reguero yo veo gente que entra con toda su bebida su wiki y sus cosas y no se lleva su reguerazo no se lo lleva y al final en cada puerta hay muchísimos zafacones y no se lo lleva entonces tú dices wow la gente como tú le da la mano y se lleva en el brazo increíble a mí me encantaría mover eventos si tú supieras me encantaría moverlo a cualquier lado pero no hay ninguna propuesta que sirva ni le convenga a ustedes ese lugar es lo mejor que le ha pasado para nosotros porque es donde a ustedes hasta el sol de hoy le habían dejado traer su bebida ningún otro lugar de lo que yo hablé le estaban dejando traer su bebida así no sé si ustedes se ponen lo miran con esa perspectiva ustedes solo están pensando en su bolsillo ahora mismo porque ustedes se bebían tres romos de la calle y ahora nada más no pueden beber uno no lo miren así mi gente porque así no vamos a avanzar no dejan todo el reguero dejan todo el reguero eso da hasta vergüenza yo lo que hago que ni miro ya pues no me voy a poner ya Fajama a limpiar pero se paga un personal porque al otro día eso tiene que estar limpio Andrea como te digo el evento sigue siendo gratis ustedes de mañana pueden ir toditos no tienen que dar ni un peso para entrar solo se le va a revisar que usted no porte bebidas ni comida y si usted tiene 50 pesos y usted le dio sed usted va a comprar una botella de agua todo el que se está quejando todo el que se está quejando que la botella de agua está cara a 50 pesos tiene que hacer como dijo un amigo ahí hay que venderse a la 200 porque ustedes son abusadores de verdad exacto antes no teníamos ni inseguridad ni parqueo ni baño así es le llevamos artistas tenemos otros artistas ahí que todavía que vienen ahora ya en la próxima semana que son artistas de renombre internacional súper famosos pero yo digo contra en verdad el público se lo merece por lo menos ese público se merece eso cuando cuando pasa este tipo de cosas que estamos en mala digamos porque esa medida como digo no fui yo que la puse ni me conviene a corto plazo pero era inevitable tú dices contra en verdad se merecen eso que uno está haciendo estas gestiones en vez de la artista que vaya realmente va a considerar ese público como un público que lo respeta porque ese público un público que respete a un artista le consume o sea le muestra la gratitud pegando una entrada pero ahí es gratis mi gente es gratis y obvio que hay artistas que están en queue hoy mismo me escribió uno famosísimo pero yo lo voy a frenar y se lo voy a dar al público que se lo merece a ni muchas personas que se están quejando ni siquiera han ido al museo del ron muchas personas que se están quejando ni siquiera han ido al museo del ron oye el museo del ron para mí fue uno de los lugares que más tiene la vibra como el corito bachatero el museo del ron es súper caro el museo del ron vive reventado de gente reventado de gente y que yo hago yo no siempre podía ir al museo del ron antes yo iba al museo del ron y me bebí un jugo porque yo no estaba bebiendo alcohol y después si voy ahora te puedo comprar una botella pero yo sé que que el lugar me va a salir cuatro mil y pico una botella que cuesta mil doscientos pesos en un drink pero yo lo doy porque yo sé que estoy en un ambiente seguro otro tipo de socializo networking como ustedes quieran llamarlo puedo bailar y eso no existe en ningún otro lugar aparte en el corito bachatero ahora una pequeña tres no cuatro y medio creo que tres y medio pon tú pero en el corito era un y medio o sea mi gente ese ambiente para mí el corito bachatero debería ser más caro todo para mí para mí pero yo estoy pensando en ustedes que quizá quizá se lo encuentran caro el museo del ron el museo del ron es caro pero ahí era que yo iba y yo pagaba mi cuarto y gastaba mi cuarto ahí y yo no estaba yo no iba yo no iba al museo del ron a hablar mal del museo del ron porque yo estoy disfrutando ahora muchos de los que están ahí están yendo al evento de nosotros a hablar mal del evento y ni siquiera aportan en el evento lo que están gozando como el pana que habló por ahí y todos los videos que tiene son en el corito bachatero y todos sus videos virales son en el corito bachatero mi gente bueno yo creo que de tanto a la pregunta gracias por sus opiniones mira mira hay algo déjame poner esto aquí déjame poner esto aquí déjame poner esto aquí exacto no le estamos exigiendo consumo ni entrada le estamos exigiendo que no lleven bebidas miren déjame poner esto aquí miren miren lo que dijo algo eso me lo dijo también una amiga mía que la quiero mucho eh amigos lo que pasa es que todo lo que es gratis nunca funciona es cierto mi gente me di cuenta nunca funciona nunca funciona mi gente porque a la gente tú le das la mano y se lleva el brazo lo que más están quejándose le digo yo son lo que menos consumen y menos aportan ¿entienden? ahora que va a pasar que todas las quejas que ahora en adelante manden yo voy a estar minuciosamente chequeándolas porque quiere decir que son gente que me están realmente apoyando y consumiendo si me dicen la cerveza está caliente este fin de semana yo el mismo día en la noche estoy de una vez wey ¿qué está pasando aquí? eso no puede ser pero mucha gente que están creando mentiras es porque se están viendo afectadas porque ya no pueden ir a llevar su romo y utilizar las mesas de la plaza no la mesa de nosotros porque nosotros tenemos seguridad para nuestra mesa la mesa de la plaza la blanca que ustedes saben que todo el mundo puede sentarse descaradamente utilizan la mesa no consumen ni una botella de agua y creen que tienen todos los derechos del mundo porque el evento ellos entienden que es público Wander eso entiendo yo Wander es una persona que es bien querida es bien querida en el corito porque una persona que siempre va al corito busca su mesa siempre lleva personas nuevas siempre va bien representables con buen carisma lo que quiere pasar a bien eso sí que sale en todo lo en vivo porque siempre está en el medio pero es una persona que siempre quiere aportar entonces personas como él que nosotros andamos buscando porque son las personas que nosotros vamos a escuchar cualquier sugerencia ¿me doy a entender? son personas que están aportando son por el evento y que saben que ellos están pagando algo pero están recibiendo algo para atrás nosotros no estamos abusando eso es mentira usted está recibiendo algo para atrás que usted está disfrutando y en ningún lado usted va a disfrutar así la gente no todo el mundo se puede se puede se puede complacer eso es verdad nosotros estamos tratando de complacer la mayoría estamos tratando de complacer pero es la realidad no se puede complacer todo el mundo porque ni gratis la gente está conforme la gente vive quejándose que si no es la música muchos de los que no aportan están quejándose que la música que el DJ que esto van allá a pedir 500 mil canciones cuando uno le dice pídanos por las publicaciones de Instagram que se están tomando en cuenta incluso subimos la lista de todas las canciones que se pusieron siguen yendo allá y de manera a veces imprudente van a interferir con el trabajo del DJ son cosas que yo me fijo son detallitos pero yo ven acá esta gente ni siquiera me están consumiendo porque esta gente tiene que venir a interrumpir lo que el DJ cree que es mejor para el evento porque les voy a decir una cosa mi gente con modestia aparte el evento de nosotros es exitoso independientemente con todo lo malo que ustedes quieran poner que muchas deficiencias el evento es exitoso y tiene ya desde agosto siendo exitoso con las mismas canciones malas repetidas con el mismo timbalero malo con que Reggie me cae mal con que todo lo que ustedes quieran poner con el calor el evento es exitoso mi gente entonces llévense de lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo por el bien del evento no por el bien particular de cada de cada queja ¿me entiendes? saludo para Ángel que el timbalero toca malo entonces no que hay bachata nueva ok mi gente que bachata nueva se han creado bachata nueva que ustedes ¿me entienden? no se han creado entonces mi gente con modestia aparte el evento es el mejor evento bailable de RD o sea es el mejor evento no hay otro yo pago para que me busque otro para que un miércoles esté prendido como se prende el corito no lo hay mi gente entonces si queremos si usted quiere ser parte de algo bueno sacrifíquese también vamos a sacrificarnos toditos y toda su queja y toda su sugerencia la vamos a coger de manera constructiva ¿entiendes? la vamos a coger de manera constructiva que al sol de hoy no se haya escalado un problema una pelea ¿en qué lugar es eso? ¿me entienden? ¿en qué lugar es eso? el único evento bailable no, ahí está Bonje pero la gente no le gusta Bonje va el corito ahora que están mencionando a Bonje los que no gastan en el corito están mencionando el Bonje y que para comparar vayan al Bonje yo mismo le digo a la gente que el Bonje fue una inspiración para hacer Corito vayan al Bonje ¿me entienden? vayan al Bonje la bebida se va a bajar ¿cuándo se van a bajar el precio de la bebida? cuando lo de este fin de semana se quejen si se quejan ah mira ok pero se quejaron lo que están aportando no lo que no están aportando no, no siempre siempre han criticado pero me molesto que han creado muchas mentiras y que uno siempre ha hecho para dar ¿tú me entiendes? hacer el evento gratis ustedes saben que ningún y lo pueden decir que hay muchos muchos dueños de negocios que me están viendo ahora mismo que me han dado muchísimas propuestas Punta Cana igual lo que tú quieras todos los lados pero es sacrificándolo ustedes y por eso que yo no me he movido de lugar ni local todas supuestas propuestas de lugares es yo sacrificándolo ustedes que ustedes tengan que pagar cinco mil pesos por un ron una cerveza a trescientos pesos eso es lo que quieren que yo le lleve ganancia a ellos y muchas veces sin yo ganarme la gran cosa eso es lo que yo quiero entonces mi gente denle gracias a Dios que el evento se ha dado bueno no se ha dado ningún problema va todo tipo de personas van muchos turistas no están reconociendo tenemos artistas internacionales y leyendas que quieren ir al evento que me tiraron hoy mi gente pero eso te digo ¿por qué están tirando? porque hay hay un orden hay una inversión entonces si no ponemos todo esto en nuestra parte entonces ¿qué le digo? el evento es gratis todavía no sé cómo ustedes lo ven les estoy diciendo ustedes pueden ir al evento y disfrutar el que el que alcohólico que no se puede tomar cinco botellas porque no le da no le da para mantener sus gustos entonces mi hermano adaptese a beberse una o vaya allá a beber o beba botella de agua allá pero nosotros no somos culpables de la realidad digo yo gracias Casey y gracias por los comentarios bonitos lo estoy viendo lo estoy viendo lo que pasa es que a ver oye Wander dice que para él ha sido una buena experiencia porque ha conocido varias personas buenas a las que él no cambiaría ni por el dinero eso son cosas bonitas mi gente mucha experiencia bonita en el corito bachatero Annie dice que lo mejor que ha pasado es una maravilla y acepta las nuevas reglas pero nosotros no estamos nosotros no la estamos poniendo no la están imponiendo pero nosotros encima de eso que nos vemos afectados también estamos prometiendo mejoras continuas o sea no es que nosotros vamos a hacer ya vamos a ganar todo el dinero del mundo que no es verdad no lo sabemos y no vamos a hacer mejoras van a haber mejoras pero bajo el formato que estábamos no funciona en ningún lado gracias mi gente gracias por exacto Diane viene el aniversario por ahí viene una loquera el mes que viene también viene un par de sorpresas fuertes buena buena mi gente no sé si ya si seguí el en vivo yo creo que se se ha dicho todo recuerden este fin de semana pueden ir a ver no tienen que obligatoriamente consumir ojalá que sí para que nos apoyen con los nuevos compromisos que hemos aceptado de manera provisional como la seguridad evitar el contrabando y tener más seguridad en general lo cual vamos a a incurrir en más gastos para lo que es el evento lo cual no necesariamente nosotros no vamos a quedar ahí puede ser que no tengamos que mover y nada mi gente la regla la subimos la subimos en un post básicamente son evitar el contrabando de bebidas y alimentos nadie puede llevar neveritas nadie puede llevar su bebida de la calle el evento sigue siendo totalmente gratis estas medidas fueron impuestas por la gerencia y dueños de la plaza que son el cine porque se estaban viendo afectados con su dinámica familiar de la persona que van allá que son familias que incluso comen en la plaza y ya no encontraban sitio porque mayormente estaban ocupados por personas que no no necesariamente no estaban consumiendo a nosotros ni a la plaza pero si estaban si estaban utilizando los recursos de la plaza el baño la seguridad y los muebles de la plaza por favor lo que genuinamente quieren seguir apoyando sigan apoyando respetando las reglas aunque usted consuma nada más 200 pesos mañana apoye las reglas compórtese lleve buenas vibras respeten a los demás traten de de mantener el ambiente que es muy bonito la energía es muy bonita en el corito bachatero y sigamos para adelante mi gente vamos a tener la buena y en la mala juntos lo que realmente apoyan porque nosotros vamos para adelante nosotros vamos para adelante como sea el evento tiene desde agosto ha sido un total éxito todas las medidas que hemos tomado han sido pro al evento al final y han funcionado yo voy a ver este paso como algo positivo porque creo que también nos van a tomar más en cuenta para para cosas más grandes las marcas por ejemplo empresarios etcétera pero todo eso se logra con el sacrificio de todos y con el buen comportamiento como dije de todos así que mi gente muchas gracias gracias por el apoyo nos vemos mañana viernes a las 8 de la noche tomen en cuenta que tuvimos que cambiar el horario también de 6 vamos de 6 vamos a pasar a entrar a las 8 de 8 a 2 de la mañana que esa era otra buena noticia que le tenía que ya tenemos horario extendido pero nos agarró de sorpresa estas medidas nuevas nada mi gente la plaza va a estar abierta siempre el colmado va a estar abierta desde las 5 pueden llegar temprano a consumir pero recuerden que el evento va a empezar a las 8 y deben de consumir en la plaza porque una vez que entren las seguridades van a estar moviendo a todo el mundo que tenga bebidas o alimentos que no sean de la plaza y también van a estar en los puntos de acceso de la plaza revisando todo el mundo lo que dice Christian también el que quiera recomendar un lugar y que sea factible para todos que para mi entender sea un lugar público lo cual es muy difícil de conseguir por la cantidad de personas y las preocupaciones de seguridad que eso genera me dejan saber porque estamos abiertos por mi yo le tiro todos los coritos bachateros que ustedes quieran de manera gratis todo lo que ustedes quieran porque yo ojalá yo llene un lugar de 10 mil personas por eso solo me conviene a mi de manera gratis pero donde está el lugar bien te lo quiero mucho gracias por el apoyo nos vemos mañana en el corito bachatero gracias 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 gracias